Yo quise el fin y había más Yo quise más, no había fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás y no aquí Desde las sombras no vi las Sombras y no vi luz No voy a llorar Si nadie me acompaña No voy a dejar Ni un camino sin andar Aunque sea el fin del amor Yo he visto el fin del disfraz Yo quiero el fin del dolor Pero no hay fin, siempre hay más No existe sombra, no existe Culpa, no existe cruz No voy a esperar Las caras que eso extraño No voy a esperar Que el destino hable por mí En medio de las lluvias del invierno No hay tiempo ni lugar Yo sé que entenderás Yo sé que entenderás Que amor Para quien busca una respuesta Es un poquito más que hacerte bien Yo tuve el fin y era más Yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies Y no era nada sin ti Crucé la línea final por Tu amor Tan fuerte como el no amor Tu amor Tu amor Parábola de un mundo mejor Tu amor me enseña a vivir Tu amor me enseña a sentir Tu amor Oh, 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 oh Y no era nada sin ti, seremos salvos por nuestro amor